Gracias por la bienvenida, bien, una linda mañana. Hablamos con el doctor de la Sable, la idea es transmitirle a presidentes comunales las características de este nuevo Código Procesal Penal y también firmar convenios que tendrían qué características. Bueno, un poco, si tenemos que hacer una tarea un poco docente para ir difundiendo lo que es el nuevo Código Procesal Penal, que es algo absolutamente distinto, y por otro lado, firmar convenios de colaboración con las distintas municipalidades del departamento. Nosotros queremos tener una fuerte presencia en todo el departamento. Estamos inaugurando, que ya está abierta, pero estamos inaugurando una cabecera en la ciudad de Esperanza como capital del departamento, en donde tenemos un importante local céntrico donde va a tener un fiscal y personal de apoyo para tener presencia en los lugares donde ocurren los hechos. Esta es una ciudad que está muy cerca, es una ciudad muy importante y una impronta que tiene este nuevo Ministerio Público es tratar de estar donde están los hechos y fundamentalmente trabajar con los otros efectores públicos. Entre ellos, por ejemplo, la municipalidad, que acá en San Carlos, en Esperanza, cubren muchas necesidades que tiene la población. Doctor, ¿y con la fiscal de la ciudad de Esperanza se estarían cubiertos los departamentos de las colonias o se piensa en San Carlos Centro también que tenga una fiscal? En principio, la verdad que uno a veces tiene que limitarse un poco a la realidad. La verdad que nosotros tenemos, este departamento tiene una mediana conflictividad, para decirlo así. No lo quiero comparar con la capital o con otros, pero tenemos una mediana conflictividad y nosotros creemos que con la presencia de una sede, recuerden que nunca hubo sede penal en Esperanza, por ejemplo, tal vez sea por su proximidad, pero no es lo mismo tener un fiscal ahí. Nosotros creemos que en los primeros tiempos vamos a estar cubiertos, más allá de que eventualmente estamos pensando, a medida que se van desarrollando los hechos, establecer tal vez algún día fijo de presencia del fiscal acá, en algún local que nos facilite precisamente la municipalidad de San Carlos y para eso hacemos un convenio. La idea es seguir tratando de que las erogaciones no sean tan elevadas también, ¿no? Digo, porque esto también lo tiene en cuenta el gobierno provincial. No, no, obviamente, siempre la cuestión presupuestaria limita, pero bueno, los presupuestos no son ilimitados, pero no, pero nosotros creemos que por empezar ya tenemos una, hay pocos kilómetros entre San Carlos y Esperanza y aparte tenemos pensado para más adelante que eventualmente se puede establecer un día por semana, una tarde, una mañana, para que el fiscal se instale acá y pueda atender los requerimientos de la gente.